Hola a todos, bienvenidos una vez más a Escuela Click. Para los que no me conocen, mi nombre es Mika y en el video de hoy les voy a hablar de un caso que me vuela la peluca y es la historia de nada más ni nada menos que Mercado Libre. ¿Cómo hizo Mercado Libre para ser la empresa más valiosa de Argentina y para cotizar en bolsa después de 7 años de pérdida consecutivos? ¿Cómo hizo Mercado Libre para ser el monstruo, el magnate que todos conocemos y que claramente lidera el rubro de comercio electrónico? Bueno, quédate para ver todo el video que te voy a contar un montón de datos y la historia de la compañía y quédate hasta el final que te cuento cuánto cuesta la compañía y lo que todos queremos saber, cuánto dinero tiene su fundador. Mercado Libre se va a convertir en la empresa más grande de Latinoamérica. Mercado Libre nació en el primer subsuelo de un garage del barrio porteño de Saavedra en Argentina. Era una startup de menos de 10 personas, entre las que por supuesto se destacaba Marcos Galperín y su propósito principal era, según cuentan ellos, democratizar el dinero y el comercio para impactar en el desarrollo de la región. A 21 años de su nacimiento es la empresa líder en comercio electrónico de Latinoamérica. Tiene más de 76 millones de usuarios activos y más de 12.000 empleados y por supuesto es la empresa número uno, la más valiosa, la más grande de toda la Argentina. Ahora bien, ¿cómo alcanzó este tremendo éxito Mercado Libre? Bueno, inevitablemente vamos a tener que centrarnos en Marcos Galperín. Marcos Galperín nació en Buenos Aires en 1971 y estudió finanzas en Wharton, Filadelfia, que dicen es una de las mejores universidades del mundo. Cuando volvió trabajó cuatro años en el área de finanzas de YPF y después se volvió a ir a Estados Unidos becado por YPF para hacer un MBA en Stanford. Y acá empieza la magia. Haciendo este MBA en Pensilvania conoció a John Moose, un millonario inversionista que tenía foco en Latinoamérica. El tipo Galperín, muy cojonudo y muy pillo, aprovechó su oportunidad, quiso aprovechar su oportunidad e invitó a este John Moose, que fue, había ido a dar una charla, a llevarlo al aeropuerto porque le quería hablar sobre un proyecto que él tenía, obviamente para sacarle la billulla para que el tipo invirtiera en su proyecto. Galperín quería formar una compañía desde la cual cualquiera pudiera comprar y vender productos. Básicamente lo que todos hoy conocemos como Mercado Libre. La idea ya funcionaba en Estados Unidos, pero en Latinoamérica parecía algo bastante ridículo, bastante imposible. Imagínense que en el 99 recién estábamos empezando a tantear este mundo del Internet. Era una utopía pensar en poder hacer transacciones a través de Internet. Pero este tipo John Moose quedó encantado y decidió participar. Fue entonces su primer inversor. Así que Mercado Libre pudo nacer gracias a que Galperín y otras cosas, ¿no? Se animó a invitar a John Moose a llevarlo al aeropuerto y en esa charla consiguió su primer inversor. Primera lección de vida. Uno nunca sabe cuáles son las oportunidades que le van a cambiar la vida, pero evidentemente hay que aprovecharlas. Al principio la construcción de Mercado Libre no fue fácil. En 2001 hubo una burbuja de las .com, que fueron un montón de inversiones sobre páginas .com, pero sin un modelo de negocio por detrás, por ejemplo de Remate.com, que terminaron hundiendo a un montón de compañías y Mercado Libre estuvo a punto de quebrar. No quebró, pero no fue rentable hasta 2007. O sea, Mercado Libre pasó 7, 8 años sin generar ganancias, sin generar rentabilidad. Mientras estábamos preparando el guión, la información para este video, este dato a mí me llamó la atención y se me quedó tatuado en la cabeza. Saber que Mercado Libre tardó 7 años en ser rentable, me generó una paz tremenda, porque evidentemente hay que trabajar mucho más tiempo del que uno cree a veces para que el negocio en el cual uno cree tanto termine funcionando. Obviamente hay que tener espalda para poder soportar un modelo durante 7 años, pero bueno, ya sabemos que los emprendimientos llevan tiempo y hay que darles tiempo para que florezcan. Sigamos con la historia. En 2006, eBay hizo una oferta millonaria para comprar Mercado Libre. Estuvieron un mes negociando y llegaron a un acuerdo. Pero, esto me rompe el corazón. Mientras este tipo, Marcos Dalperín, estaba de vacaciones en el Mundial de Fútbol de Alemania, lo llaman y le dicen que eBay cancela, se va para atrás, decide no comprar. Bueno, había que conseguir más inversores. En 2007, lo que hicieron fue abrir capital en Nasdaq. Nasdaq es la segunda bolsa de acciones de Estados Unidos que está enfocada en tecnología. Mercado Libre entró al juego de la compra y venta de acciones. Así llegaron muchos más inversionistas, obviamente, porque la gente pudo empezar a comprar acciones de esta compañía. Y ahí sí, las ganancias no pararon de crecer. En 2011 crearon el Centro de Investigación y Desarrollo en Silicon Valley, que es el principal polo tecnológico del mundo. Y también lanzaron la aplicación de Mercado Libre Mobile. Diez años de que existe la aplicación de Mercado Libre. Y en 2017 ingresaron al índice Nasdaq 100, que es como un grupo de élite de empresas que cotizan, digamos. Y fue la primera empresa argentina en llegar a estar en este exclusivo grupo bursátil. Así que Mercado Libre entró en una racha de éxitos absolutos. En 2018 fue distinguida como una de las mejores empresas para trabajar, según Great Place to Work, que es un ranking bastante prestigioso acerca de las compañías y sus ambientes laborales y cuán buenas son para trabajar o no. Mercado Libre entró al ranking y fue la primera empresa latinoamericana en ingresar a este ranking. En 2019 inauguraron el Centro de Desarrollo Polo Dot, que son las nuevas oficinas sustentables que proponen un nuevo concepto de trabajo colaborativo. O sea, es un espacio enorme donde tienen las oficinas y gente trabajando y todo el espacio donde tienen los productos. Lo que más más me llamó la atención de ese lugar es que cuando entrasen, es un mostrador entero dedicado solamente a aplicantes de trabajo. Y es una cola enorme, enorme de gente que se va a entrevistar todos los días a Mercado Libre. O sea, Mercado Libre, además de mover millonada de dinero y de transacciones entre compradores y vendedores, mueve mucho en el mercado de recursos humanos. O sea, enorme la cola de gente que hay todos los días para entrevistarse en Mercado Libre. Volvamos un poco entonces a Galperin. Galperin es uno de los emprendedores de moda, la verdad, hoy en día es uno de los principales emprendedores de tecnología en Latinoamérica. En 2008 le entregaron un premio Conex y en 2018 le entregaron el Conex Platino. Además, en el 99 fue seleccionado como emprendedor en The Abort y actualmente forma parte del directorio de esta organización que se dedica a apoyar a emprendedores en países emergentes. Bueno, y en el 2020, frente a toda la situación mundial de público conocimiento, el juego cambió bastante para Mercado Libre. Lo primero que hicieron fue implementar el Home Office en toda la región. ¿Bien? Y ahora van a ver por qué comento esto. Y durante el segundo trimestre del 2020, duplicó la facturación con respecto al mismo periodo del año pasado. Ahora, ¿por qué les comenté lo del Home Office? Porque existe la creencia de que el Home Office afecta la rentabilidad de una compañía y acá tenemos el claro ejemplo de que no, está clarísimo de que fue favorecido por una coyuntura mundial que empujó a la gente a comprar de forma digital. Pero no importa, haciendo Home Office, esta compañía pudo duplicar su facturación. Es que claro, obviamente con los consumidores encerrados, Mercado Libre vendió muchísimo más. Pero no solo eso, recordemos que el grupo también es dueño de Mercado Pago, que es la principal plataforma de pago de la región. Así que todos esos comerciantes que ahora pasan a vender de forma digital, aunque no estén utilizando Mercado Libre, seguramente utilizan Mercado Pago como pasarela de pago. Y obviamente Mercado Pago cobra comisión, así que las ganancias de Mercado Libre en 2020... El paraíso. Ahora, vamos a tres preguntas muy interesantes sobre esta compañía. Primero, ¿quién es el actual CEO de Mercado Libre? Se llama Teleo Pasos Todla, es un brasileño que era el jefe de operaciones de Mercado Libre y en febrero del 2020, Galperin le cede el cargo de CEO de la compañía. Y acá hubo bastante chusmerío de barrio de que el tipo se fue a vivir a Uruguay porque perdió su amigo Macri y ganó a Alberto. La realidad es que Galperin vivió, de los últimos 18 años, 14 en Montevideo, así que dejó la presidencia, dejó el cargo de CEO y se fue a radicar definitivamente en Uruguay. Pero, de todas maneras, Galperin conserva su rol de liderazgo ejecutivo y además sigue siendo el máximo responsable financiero y el gerente titular de la compañía. ¿Cuánto vale Mercado Libre? Mercado Libre quebró su récord en Wall Street, triplicó su valor en un año y superó los 100.000 millones de dólares. Para que se den una idea de cuánto dinero es esto, Coca-Cola tiene un valor de 73.1 millones de dólares. El valor de la compañía, el valor de Mercado Libre, hoy en día es mayor al valor de Coca-Cola. Increíble. Ahora, ¿cuánto dinero tiene Marcos Galperin? A noviembre de 2020 su patrimonio era de 6.200 millones de dólares. Y la principal enseñanza para mí de todo esto es que toda gran empresa, toda, incluso las que valen 100.000 millones de dólares, empiezan siendo un emprendimiento. Así que bueno, esa es la historia del video de hoy. Espero que se haya entendido, que les haya gustado y sobre todo de verdad que les sirva. A mí honestamente me sirvió muchísimo conocer sobre esta empresa y conocer su historia. Cualquier consulta que tengan o cualquier comentario que tengan que conozcan sobre la historia de Mercado Libre, coméntenlo acá abajo y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.